Esto es Roblox, pero hoy pasaremos de ser los más flacos de todo el juego hasta ser los más fuertes de todo Roblox Estamos en Strongman Simulator, un juego que consiste en cargar los máximos objetos posibles para convertirte en el más fuerte Chicos, ya estamos en Strongman Simulator, estamos con los compas de siempre, Moe, Ari y Joel Buenas amigos, ¿cómo están? Hola Y hoy vamos a convertirnos chicos en los más fuertes de todo Roblox ¿Estáis preparados? Listo, listo ¿Por qué llevo plumas detrás mío? Pluma por 6 ¡Ah! ¡Me han dado 12! ¡Ah, es verdad! Estoy mamer, estoy mamer ¿Cómo que mamer? ¿Qué es eso? Eso digo yo O sea, fuerte Estoy haciendo sentadillas chicos Estoy haciendo sentadillas Mira a Joel haciendo sentadillas, mira que flaco Soy un palito tío Hostia, Moe, Moe ¿qué haces? Estoy mamer Entiendo, los rayos es la energía y el simbolito de la pesa, si no me equivoco, es lo fuerte que tú estás Porque mi skin ya se ve un poquito más anchita, ¿eh? Y si cogemos aquí el pato de goma Estoy arrastrando Hola, hola, no puedo, no puedo Pero ha de pesar más, ¿no? Sí pesa más Pesa más, no puedo con tantos Hostia, agarrar baño, no me lo puedo creer No Que puedes coger un baño Uy, uy, estoy estando He sido yo, he sido yo Puedo agarrar un baño, pero es que no puedo ni moverlo Vale, mejor empecemos con las plumas, porque... Porque sí, mucho mejor empezar con plumas, porque el baño no puedo ni moverlo Vale, después de las plumas vienen los patitos ¿Cuántos patitos de goma podéis mover? Seis Yo ya puedo mover todos A mí me está costando, ¿eh? A mí me está costando, tengo que soltar uno ¿Puedo mover cuatro patitos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, perfecto! ¡Una! Te dan 129 Ya puedo mover dos baños a la vez Pues yo no puedo ni con cinco patitos, tío No, no, no ¿Cuánto tenéis? Eh, porque tenéis 47 ya de... Bro, 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 me rayo Estoy mamadísimo ¡Vale, vale, vale! ¡Move! ¡Estás más fuerte que yo! Voy a ir por el váter, a ver si puedo llevar el váter Eh, eh, eh No me lo creo, no me lo creo, Joel Me estás llevando en un váter ¡Vamos, un poquito, un poquito, un poquito! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, que cruzas la meta! Uy, ya casi, eh, ya casi ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, casi! Esto tiene que darnos... ¡Sí, 200! ¡Uy, creo que sí! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buena! Trabajo en equipo Más de mil de energía, Mo Sí, tengo tres mil de energía yo ahorita Eh, porque vais a ser más fuertes que yo ¿Qué es esto, chicos? Yo me voy al siguiente mundo, adiós ¡Seis! ¡What the fuck, amigo! Vos estás re loco ¿Para pasar al siguiente mundo, qué te pide? 50 de tu puerta, creo Vale, no puedo No puedo Voy a intentar pillar todos los baños Dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis baños Ah, mira, sí, ya los... Me he caído Una eternidad más tarde ¡Ya los muevo, bro! Lentito, pero los muevo ¡Uh! ¿Me los mueves? ¡Oh! ¡Vamos, creative! ¡Vamos! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Estoy maladísimo, bro! ¡Mira ese pecho! Me voy al siguiente mundo Agarrar contenedor ¿Qué? Que muevo un contenedor, bro Ya estoy aquí con vosotros ¿Cuántas bolas podéis mover? Yo una solo, ¿eh? Yo puedo mover todas, creo ya ¿Cómo que todas? ¿Cómo que todas? Sí, 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 mira Mira lo que estoy moviendo yo, mira ¡Hola! Pesas, vamos ¿Pesas? Bueno, yo me voy al siguiente mundo, ¿vale? Adiós ¡No! Eh, tengo una idea Voy a gastar Robux para ganaros ¿Por qué estáis tan fuertes? Por dos de energía, 500 Robux ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡500 Robux! Para creative, ¿vale? ¡Eh, eh! Pero, Moe, ¿qué haces con esa rueda? Ya ves, ya ves, son dos Yo no puedo ni una, bro ¿Para pasar al siguiente mundo? ¿Cuándo te pide? 100 100, o sea, podemos pasar ya al siguiente mundo Me voy, me voy, me voy al siguiente mundo Protein bar A ver, una barrita de proteica es el siguiente mundo, ¿eh? Ah, que para pasar al siguiente mundo Tengo que mover la barrita de proteína ¿Qué es eso? Vale, agarrar papas fritas ¿Cómo? No me lo creo, no puedo, bro ¿Pues si puedo? ¡Buah! Ah, pero voy a dos por hora No, 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 no ¿Y este de aquí qué es? Mira, si no puedo mover el refresco Vale, el refresco sí lo puedo Eso sí pesa mucho, ¿eh? Eh, Joel, ¿por qué llevas cuatro refrescos y yo uno, tío? Cinco Cinco llevo Una eternidad más tarde Ah, ¿puedo con tres refrescos ya? Nah, increíble Velocidad de caminata por dos 700 Robux Lo compramos Esto me va a hacer pasarme mucho más rápido los niveles Me han estafado, me han estafado ¿Obtenido? Corre más rápido ¿Por qué no corre más rápido? ¡Aaah! ¡Vale! ¡Mou, Mou, te rebaso! No puede ser Se acerca el tiburón de Creative Se acerca el tiburón Todo sí va a rebasar ¡Creative está más fuerte que me! ¡No! Vamos, ya está Próximo objetivo, Joel ¡Ya nos hemos puesto número uno! ¡Chicos! Vale, soy el más fuerte Objetivo, un millón de fuerza ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuánto me da? ¿Cuánta energía me da el pastel? ¡Ocho mil! ¡Ocho mil! ¡Ocho mil de energía me ha dado el pastel! Vale, ¿creéis que puedo con un pollo? No creo ¡Sí, sí, 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 sí Con un pavo ¡10 mil! No me lo puedo creer ¡Guau, espérate! Porque en la tienda puedo comprar Velocidad de entrenamiento por 10 ¡500 robuxitos! ¡Dios! ¡Lau, mirad qué rápido sube mi fuerza, bro! Mou, ahora te veo calladito, Mou, ¿eh? ¡Oh! Hay una cosa que pone Entrenamiento automático Esto sirve para que entrenes solo Sin que tenga que hacer clic Vale, le doy a entrenar ¡Y entreno directamente! ¡Hala! No tengo que hacer nada No toco nada y entreno Bueno, chicos Voy al otro mundo A ver qué hay por aquí Tengo que mover esta freidora, tío Tío, en el siguiente mundo, chicos Hay una mesa de billar Unos minutos más tarde Vale, estamos online, chicos Y el primero tiene 8000 de fuerza ¡Mira, mira, mira, mira! Que lo muere todo, bro Pero por... ¿Cómo lleva tanto, bro? ¿Qué dices? Pillamos todo esto Pillamos todo esto Pa, 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 pa Vale, estoy un poquito atascado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mil de fuerza, chavales! Perfecto, perfecto No puede ser Vale, voy a ver si puedo pasar de mundo ya Sí, sí, sí La moví, la moví, la moví Pero muy poquito La moví muy poquito ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, chicos? Te pide frutas Una zanahoria, bro Pero ¿cómo puede pesar tanto una zanahoria? Que me están vacilando O sea, nunca pensé que me costaría tanto mover un tomate, chicos Ah, esto me interesa Tienda de mascotas Me cuesta 500.000 de energía una de esto de mascotas ¿Cómo? Vamos, 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 vamos Listo, lo tenemos Vale Desearme suerte para mi primera mascota, por favor ¡Giramos! Que me da Zanahoria común No me lo puedo creer, tío Pero dime que ya te rebasé ¿Cómo me vas a rebasar? ¿Ya te rebasé? ¡Mou me va ganando! ¡Me vas ganando, Mou! Vale, vamos a hacer tienda No puede ser No voy a dejar Inventario de mascotas más 15 No voy a dejar que me gane Mou 15 mascotas ¡Mou, que me vas a ganar! ¡Y me estoy dejando todo el partner! Me he relajado, chavales Una eternidad más tarde Sí, sí, mirar cómo subo Mirar cómo subo Mirar cómo subo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No decís nada, ¿eh? Ahora no decís nada ¡Ahora no decís nada! ¡Toma ya! ¡2.000 de fuerza! ¿Puedo con dos tomates? Sí, ahora sí La fuerza que yo tengo, ¿vale? ¿Cuánta te sale que tengo? 2.6 Prepárate, ¿vale? Mirar todo lo que llevo Eso para empezar A entrenar ¿Qué dices? ¿Ojo? Vale, 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 vale No me lo puedo creer No me lo creo ¡Uno con la camiseta de Messi! Somos fans ¡Ah, qué suscriptor! ¡Mira! ¡Qué suscriptor! ¡Una! ¡Mira qué grande soy! ¡Mira cuántos cantores! ¡Mira cuántos cantores! ¡Creative! ¡Músculo rasgado! ¡Se está haciendo gigante! ¡4.000 ¡5.000! Yo creo que ya puedes pasar al siguiente mundo ¡6.000 de fuerza! Voy a ver si puedo pasar al siguiente mundo, chicos Agarramos la puerta ¡Sí! Sí puedo, sí puedo, sí puedo A ver qué hay aquí A ver qué puedo coger ¿Puedo coger? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que me dan aquí es una locura, ¿eh? Chicos, nos ponemos número uno ¡Nos ponemos número uno del server! ¡Número uno del server! ¡8.000 de fuerza! ¡Vamos! Chicos, 10.000 10.000 10.000 ¡10.000 de fuerza! ¡Se vino! Vale, voy a ir a veros, ¿vale, chicos? Voy a ir a veros ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No te creo! ¡Qué chiquitos! ¡Oh, esto es gigante! ¡Qué chiquitos! Mira, yo puedo con los tractores, ¿eh? Estos... Bueno, puedo con toda vuestra lobby, ¿eh? Bastante... ¡Oh, oh! ¿Qué dices? Chicos, farmeamos durante horas Literalmente muchas horas Para conseguir muchísima fuerza y más de 70 millones de energía ¿Y eso te parece una locura? Porque todavía nos faltaba muchísimo para el objetivo Pasaba el tiempo y mi fuerza y mi energía cada vez subía más y más y más Y nos convertíamos en los más fuertes de todo el servidor Si no lo éramos ya Hasta que finalmente llegamos a más de un billón de energía Pasé de 40.000 de fuerza a 90.000 Y después de muchas y muchas horas Conseguí más de 100 billones de energía Y os dejo con la fuerza que conseguimos al final Chicos, después de farmear muchísimos, muchísimos puntos Tenemos 100 billones de energía Así que vamos a ver cuánta fuerza conseguimos Vale, 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 vale ¡Madre mía, cómo sube nuestra fuerza, chicos! ¿Qué? Ojita Mirad eso, chicos 260.000 270.000 400.000 de fuerza Dices que llego ¿Dices qué? Vamos a verlo Uf, sí llegas a los 400, ¿eh? Sí, 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 sí Llegamos a 400.000 de fuerza ¿Qué dices? 400.000 de fuerza Increíble Últimos 10 billones Nah, 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 de locura De locura Estamos totalmente locos Chicos No me lo creo Soy gigante Mirad, estoy en la primera sala Soy gigante, bro No me lo creo Mira, Mau, tú también eres gigante Oh, pero mira, tú estás el doble que yo Eh, gente, estoy tan fuerte que paso por todos los mundos Absolutamente todos Mirad eso Vale, seguimos avanzando Sigo pasando No sé cuántos mundos hay Pero aquí sigo Estoy en un mundo de arcoiris Pero ¿qué es esto? ¿Qué? Son como unas alcantarillas Próximamente No me lo creo Me lo he pasado todo, chavales ¿Te lo pasaste? Me he pasado todo en los mundos No me lo puedo creer Sí, 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 sí Eh, soy el más fuerte de todo Roblox Me he pasado todo en los mundos Gracias.